Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Y si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni modo Porque yo soy de las hembras Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya, y a qué vas a apostar Y un día después de perdido, quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de oro, aparece un caballero Vente mi buen amigo, es que yo llegué primero Mi modo de reclamo, porque yo llegué a caballo Que estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Él y que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde el dinero y mujer, y hasta la porta moneda Y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de oro, aparece un caballero Vente mi buen amigo, es que yo llegué primero ¡Gracias! ¡Gracias!